Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Allí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios, del que fluía un río de agua pura. Y en cada lado del río estaba el árbol de la vida. En una margen había un tronco del árbol y otro en la otra margen, ambos de oro puro y transparente. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Pronto oímos su amable voz que decía, Venid, pueblo mío, habéis salido de una gran tribulación y hecho mi voluntad. Sufristeis por mí, venid a la cena, que yo me ceñiré para serviros. Nosotros exclamamos, ¡Aleluya, Gloria! y entramos en la ciudad. ¡Aleluya, Gloria! y entramos en la ciudad. ¡Aleluya, Gloria! y entramos en la ciudad. A tu trono llegaremos, Señor. En tus brazos tú me estrecharás. Me darás un nombre al fin. Susurrarás, hijo mío, te he extrañado por mí. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento muy solitaria aquí, pues he visto una tierra mejor. Ojalá tuviese alas. Echaría a volar para obtener descanso. Posiblemente día, cuando los mire, posiblemente llore, al abrazarlos, aquellos que he amado tan tiernamente. Y el sueño de este mundo me ha levantado. El son de tu voz se atarán y tú lo recibirás. Y nuestro hogar nos mostrarás. Con un río de cristal, juntos por fin. Al cordero y al león unirás. En tus brazos tú me estrecharás. Me darás un nombre al fin. Susurrarás, hijo mío, te he extrañado junto a mí. Susurrarás, hijo mío, te he extrañado junto a mí.